Eo, eo, vamos como a la ciudad Eo, eo, este power pa' gozarlo Eo, eo, pa' la casa ni pensarlo Eo, eo, con el ritmo ponte al cien Bailando bien, y este ritmo al cien Con mi gente vacilando toda la noche, ok Yo no como cuentos, tampoco atojo Yo la formo con la nena con mi combo No hay más nada, y what's up Por la casa de cinco días me verán No soy Karateka, pero yo la rompo Yo la salto del estadio, no seas el lobo Tonto No te metas con papá, que te rompe el coca Tonto Bóndate el chupo Baila mami, que te notas buena Son las doce de la noche y esta pena empieza Cintura, locura, y mami chula No seas penosa, shorty, afloja Eo, eo, vamos todos a la ciudad Eo, eo, este power pa' gozarlo Eo, eo, pa' la casa ni pensarlo Eo, eo, con el ritmo ponte al cien Baila, baila, que me suena bien Dale, dale, que te ponga al cien Baila, baila, que me suena bien Dale, dale, que te ponga al cien Baila, baila, que me suena bien Dale, dale, que te ponga al cien Baila, baila, que me suena bien Dale, que te ponga al cien Este juego es pa' gozarlo, e-o, e-o, pa' la casa ni pensarlo, e-o, e-o, pongo el ritmo, ponte al cien Baila, baila, que me suena bien, dale, dale, que me suena bien Baila, baila, que me suena bien, dale, dale, que me suena bien, dale, dale, que me suena bien Baila, 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 baila E-O, E-O, todo el ritmo ponte al cien E-O, E-O, y este freeway no se acaba E-O, E-O, los dueños detenen que flow E-O, E-O, proceso beat E-O, E-O, te lo dije ¡Sos un pan!